Ya Estos son relatos de la vida del Soto Con Visa Voy por la calle de la city Paro en la tienda por un vino pa' llevarle algo En mi futuro hay billetes, seguro Pa' ti no hay así que vete, no te juno Voy por la calle de la city Paro en la tienda por un vino pa' llevarle algo En mi futuro hay billetes, seguro Pa' ti no hay así que vete, porque yo a ti no te conozco Así que no hagas esos gestos de amor en tu rostro La confianza hoy en día tiene costo Posta, viste que hay más de uno como loco Muy poco estos temas los toco, pero hay que dejar claro Que por la boca se murió el pescado Y por la boca tu loca no tuvo preparo y quiere que la bese Ella es fácil como en las veces, Dario tanto que hasta veces La llevo a mi cama, dice que me ama y se le olvida cuando amanece Yo tengo lo que le apetece, Judini se desaparece Y nadie supo, nadie sabe Porque el que hace las cosas en silencio le sale mejor Yo aprendí de este chamito a como ser un ganador Por favor, préndelo, yo no quiero hablar de amor Yo solo hablo de dinero y aparezco contador Yo no me olvido del guero y de esos días de terror De mi primera con mi hermanito menor Terminé siendo rapero cuando quería ser doctor Y ahora me dicen grosera, negue Me dijeron que hiciera lo que quisiera y le rapié Es que cuando la pista suena de una me la f*** Creo que le embaracé, que no lo sé Una vez más yo todo lo volví a hacer Dime tú que lo que es, ¿cómo suena? Así es como lo hacemos a los menores de Venezuela Creo que este estilo está dando mucha pela Para ello soy como el dolor de muela Relajado escribí esta letra con tiza Ya me fue uno y ahora tengo una sonrisa Yo estoy en un viaje que nunca aterriza Amigo, nos perdimos yendo a lo del visa Voy por las calles de la city Paro en la tienda por un vino pa' llevarle En mi futuro hay billetes, seguro Pa' ti no hay así que vete, no te juno Voy por las calles de la city Paro en la tienda por un vino pa' llevarle En mi futuro hay billetes, seguro Pa' ti no hay así que vete